Vamos a empezar, vamos a empezar, y las palabras que teníamos anteriormente siguen teniendo un valor jerárquico, o sea, que si yo digo cinco, no son dos sílabas, sino que es un número. Entonces, ahora digo, catorce. Es un número, es un número, José Manuel. Vale, marcador, venga, os ponéis. Laura, para ya no seas tramposa, venga, venga, vamos. Venga, Laura. Tienes que hacerte hueco, hazte hueco, hazte hueco, Laura. Eh, dejale sitio a Laura, vamos a ver. Calle Monturro, ¿só te tienes? Bien. Eh. Que no, que no voy a poner. Elena, que has dicho, la A92 le dejamos a ella, ¿no? Sí. Vale. Eh, bien. Es una pista. Es una pista. ¿Es una pista? A92. Sí, es una pista, A92. Eh... Que ya no sé qué hacer, tú y ya... Vamos a poner una cosa fácil. Última. No, que la última sí quedan. Quedan... ¡25! ¡Vamos! 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 ¡No, no me lo paren! ¡Vamos! ¡Que estás riendo! ¡Vamos! ¡Vete un poco más para allá! ¡Vamos! ¡No, no me ponemos mirada... ¿Dónde? ¡¿Dónde? Si doy una palmada, es par. Eso es muy liso. Si digo palmadas, es par. Si hago palmadas, es par. Voy a dar más que una. Y si silbo, es impar. Pero todos los ojos. Y todo lo anterior se mantiene. Si silbas, yo pañal. Si silba, impar. ¿Vale? Si silbas, impar. Sí. Si silba, es impar. Venga, vamos. ¿Preparado? Me iba a pillar. Tenía que pararte. ¿Qué va a ganar? No gana nada. ¿Qué va a ganar? La playa es muy chica. Tío, le voy a pinchar al lado. Vale, venga. Al suelo rápido. Al suelo rápido. No, estira las piernas, tramposo. O lleno. Estira, estira. Es que no tengo más fuerza. No, tío. Tenéis que quedarse quietos. No, 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 no. No, 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 no. Tenéis que quedaros quietos. Échoslo a todas las veces. Y lo tenemos que quedar quietos sumados. Sí, sumados. Vale. Vale, eh. Vamos a suponer que habéis quedado empatados o que hay que resolver una pequeña duda como esta en la que no sabemos si ha sido uno, si ha sido otro o lo que sea. Por lo que sea, tenemos que hacerlo. ¿Cómo vamos a resolver las dudas cuando tengamos este tipo de conflictos que no sabemos si ha ganado uno o otro? Nos ponemos por pareja, igual que estamos, nos vamos a poner de pie, nos ponemos de pie por pareja, como estaba ahí, y vamos a jugar en función del que gane, el que gane, sale el que gane, el que sale corriendo y el otro lo tiene que pillar. Y lo hacemos jugando a guardia, cusif y oso. Ah, eso es así, ¿no? Entonces, el guarda mata al cazador, el cusif, el cusif al oso y el oso al guarda. Guarda, cazador, el oso. Si puede jugar así, Andrés. Si puede cambiar por así. Me da igual. Guarda, guarda, cazador, el oso. Y si tú haces así, pues yo te encargo. Guarda, guarda, el guarda al cazador, y el cazador al oso. ¿De acuerdo? Vamos a ver, mira, 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 con un oso. ¿Para repetir? En plan, así o chico, chico. Oso, guarda, rojo. ¿Y cómo recarga? Es que no hay que recargarla. Eh, vosotros podéis decir, una, dos, ya. ¿Cuál mata a quién? ¿Quién gane? ¿Quién gane sale corriendo? Oso, a guarda, guarda, a cazador, cazador, a oso. ¿Vale? ¿Quién gane sale corriendo? ¿Quién gana sale corriendo? ¿De acuerdo? Espera, espera, a ver. El guarda, o sea, este... Eso no vale, vale. Eso no vale. ¿Vale? ¿Vale? Eh, ah, José Manuel, para allá. Yo corro. Así pierde. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Qué pasó? ¡Y avanza, ¿no? Sí! ¡Venga! El, que haya ganado avanza. ¡Vamos! El, que haya ganado avanza. ¿Vale? Volvemos Como era solo Silencio Era solo para resolver conflictos Ahora volvemos otra vez A lo mismo sentado en el suelo ¿Vale? Venga Es pillar, claro que hay que pillar Venga Venga, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Ahora Recordáis todas las cosas que sabíamos de antes Bien Pues ahora vamos a incluir la palabra Pirata Y después un número Pirata significa, no hay que contar Las sílabas, sino que La carrera, el desplazamiento En lugar de realizarlo En lugar de realizarlo Corriendo a normal Lo hacemos a pata coja ¿De acuerdo? Los dos a pata coja Los dos a pata coja Pero tengo que decir Por ejemplo Yo tengo que decir Por ejemplo Pirata par O pirata 3 O pirata 5 O pirata raíz cuadrada de 25 O pirata raíz cuadrada de 225 Cosas sencillas ¿Vale? Vamos a complicarlo Que es que hacía tiempo que no lo complicaba Pirata raíz cuadrada de 144 Como dice, como es Sergio Una cosa Algunos Lo que es pirata cojo no erais Lo que es pirata cojo no Yo borracho ¿Vale? Entonces Tenéis que ir Si el que estaba El que ha salido primero Ha salido corriendo Ha perdido El otro gana Tenéis que salir a pata coja Todo a pata coja Levantándose Era pillado Si Pero No hay ningún problema ¿Vale? Pues a lo que Vale Ya lo tenéis claro ¿No? Pues entonces Como ya tenéis claros tantas palabras Ahora vamos a unir otra más Que es que El desplazamiento Igual que hemos dicho pata coja Lo vamos a hacer en cuatrupedia Boca arriba Y es Cangrejo Y digo por ejemplo Cangrejo 5 Cangrejo 3 O Cangrejo 25 Así Como se destapa Sergio Sí, sí Y si quieres pongo la música del exorcista ¿Eh? ¿Cómo pillamos? Pues te das la vuelta Y vas corriendo hasta que lo pillas Pero A Cangrejo Hombre no ¿Vale? ¿Pero vamos a espaldar? No A los dos a Cangrejo Si eres de sí Como sí Pero a que pille de espaldas Como tú quieras Si tú eres Si eres Ildefonso Si eres más rápido Yendo de espaldas Pues te giras Pero si crees que lo puedes pillar Yendo de frente Pues como tú creas Es más rápido de espaldas Este desplazamiento ¿Vale? ¿Preparados? Cangrejo 4 Venga rápido Venga rápido Volvemos Volvemos ¿Veis cómo va vuestro marcador? Venga rápido 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 No, el marcador quiero decir vosotros Que contabilizáis por pareja Vale Venga, vamos Rápido Allí Rápido Rápido Allí 7 7 Aquí, por aquí Me han propuesto Que diga otra palabra Que sea, por ejemplo Cojones Vamos Dani Yo te llamo Hombre ¿Qué? ¿Te llamo? ¿Se te va acá? Me llamo Me llamo Ay Me llamo Me llamo Ahora llega el momento en el que en lugar de solo hacer acciones individuales o por pareja, vamos a hacer puntuaciones de equipo. Entonces quiero que ahora veáis cómo está el marcador y a partir de ahora también vamos a hacer cosas individuales y de equipo. El equipo sería el equipo par y el equipo impar. Así es que uno de aquí, por ejemplo, tú contabiliza lo que hay aquí y José Manuel contabiliza los puntos que hay aquí, que es fácil porque hay estos de aquí, venga, contabilizarlos. Contabiliza y me dices el total. Siete. Siete. Ocho. Ocho, ¿cómo va a ser? Ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, no, lo que tenéis ahora, lo que hay aquí nada más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y uno, siete. Siete. Y nosotros siete. Y nosotros siete. Y nosotros tenemos todos los puntos cada uno. Y ocho puntos. Cuatro y cuatro, ocho. ¿Tres o cuatro? Esos son dos, ¿no? Todos, cuatro y seis. ¿Cuatro y veintiséis? Eh, pero que veintiséis. Y nada más que quiero ellos, lo que hay ahora mismo. Eh. Solo ellos. Lo que hay ahora mismo. Estos son cuatro. ¿Y estos? Y uno, cinco. ¿Y cuatro? Uno, cuatro. Cuatro, ocho. Cuatro, doce. Y uno, trece. Y vosotros siete. ¿Trece por qué? No, más. Doce y uno, trece. Nada más. ¿Y trece por qué? Porque son tres por cuatro. Es de cuatro, son cuatro. Ah, es de cuatro. Sí. Vale, entonces ya hay que sumar, eh, siete. ¿Eh? Yo estaba aquí. No, vosotros en total sois siete. No, aún. ¿No? ¿Qué más? Nada, no. ¿Cuánto? Que no contaba. Pues cuéntalo. Es que él me ha dicho que eran siete. Tú llevas cinco. Yo pensaba que esto era así. Yo estoy aquí. Claro. No lo sé. Eh. Silencio. Que os liáis. Vosotros, ¿cuánto lleváis? Cuatro. Tres. Siete. Cuatro. Dos. Nueve. Cinco. Nueve. Y cinco. Catorce. Y uno. Eh, quince. Quince. Y ellos trece. Dos para el equipo impar. Tres por la mano. Dos para los negros. Paramos. Eh. Ahora. Silencio. Voy. Voy a... Por eso es por lo del marcador. Es que aquí no lo habéis hecho demasiado bien. Eh. Ahora vamos a poner acciones colectivas. Diego. Vamos a poner acciones colectivas. Las acciones colectivas que vamos a poner son las siguientes. Cuando yo diga, por ejemplo, la palabra caballo, significa que estéis donde estéis, volvéis aquí al centro, volvéis al centro y los del equipo par por un lado y los del equipo impar por otro lado, desde el centro hasta donde acaba su línea, tienen que ir a caballo por parejas. De los pares, ¿no? De los pares, ¿no? Los pares de los pares para acá y los impares por un lado para acá. ¿Cómo se explica? ¿Qué se contabiliza? Se contabiliza el grupo que ha completado la acción. Todas las parejas de ese grupo han completado la acción. Pareja sería tú con él, no tú con Arnold. ¿Vale? O con ella, con quien fuera. Eh, una cosa. Si sois impares, si sois impares, ese grupo tiene que hacer sillita de la reina, que es que se ponen dos así, uno encima y van tres. El equipo que deje a alguien solo ha perdido. Si no, salen todos desde el centro y van hasta la esquina, también han perdido. ¿De acuerdo? ¿Preparados? 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 ¡Cinco! Eso es un sotorario, algo de eso ahí, ¿no? Ella ha hecho una sotorario. Laura, te ha hecho la llave de Judo. ¿Y por qué tengo que ejercitar? Porque estaba esperado en el centro. Venga, vamos. Puntos pa' un lado y pa' otro. Puntos pa' un lado y pa' otro. ¡Pues habéis acabado! ¡Pues habéis acabado!